Me asomé por la ventana y en el medio del patio estaba el tío parado en medio de la noche y al fondo, arriba de un árbol, estaban esos dos ojos brillantes como si estuviera esperando para atacarlo a él. Decidí ir con mi amigo Carlos para estar unos tres días en la casa de su tío en un rancho de Veracruz. Su abuelo vive cerca de un lugar llamado Córdoba en medio de la nada, pero rodeado de algunas casas. Los dos vamos a la universidad juntos y estaba un poco interesado en conocer las tradiciones de su pueblo. El primer día que nos quedamos hizo bastante frío, nada fuera de lo común pero luego su tío, no tan mayor, de alrededor de unos 50 años, dijo que un perro callejero salió de la nada, pero que no le hiciéramos caso. Para mí, actuó un poco extraño y raro. Decía que era muy grande y que no coincidía con ninguna raza que hubiera por ahí. Esa noche, estábamos viendo una película en la sala. Esta tenía ventanas que daban a la calle y eran bastante grandes para hacer una casa de rancho, pero a la vez no era nada lujoso. Con las cortinas abiertas de par en par, su tío estaba en la cocina preparando la cena y estábamos viendo la película. Junto a la ventana hay una estantería mediana donde se guardan los platos y vasos. Carlos fue a agarrar un tazón para echarle unas botanas que acabábamos de comprar, pero se asustó porque ese perro negro nos estaba mirando a través de la ventana que da la calle. Estaba sentado en medio del patio. No es algo que hagan los perros normales desde mi punto de vista o el de Carlos. Carlos abrió la puerta y le gritó para que se fuera. Este se fue caminando, dando tres pasos y volteaba. Daba otros tres pasos y volvía a voltear. Esto se repitió varias veces hasta que lo perdimos de vista. Esto dio escalofríos, ya que la mirada de este no era la de un perro, ya que en mi casa hay uno y he visto demasiados perros, para distinguir que esa mirada era totalmente macabra. Fuimos a Córdoba a comprar algo de comida y regresamos a la casa. El perro no estaba a la vista y nada inusual se veía. El tío de Carlos fue a visitar a algunas personas, así que solo estábamos Carlos y yo. Alrededor de las siete en punto, escuchamos a alguien tratando de abrir la puerta. Los dos miramos hacia afuera, ya que no se escuchó ningún auto y ningún ladrido de algún perro. Mirando por la ventana de la sala, vimos que ahí estaba el perro, tratando de abrir la puerta con sus patas. Vimos como este se paró en sus dos patas traseras y las delanteras se transformaban un poco, casi parecían las de un ser humano, a no ser por su pelaje y las garras. Pero esto era confuso, ya que no estaba tan claro. Yo pensé que esto estaba muy extraño, pero realmente no estaba tan asustado. Pero Carlos sí. Pero él abrió la puerta y le gritó para ahuyentarlo. El tío regresó más tarde. Carlos le contó lo sucedido a él. No le gustó lo que escuchó. Pero no dijo nada, solo respiró profundo. Y así nos fuimos a dormir. Dormimos en la habitación de invitados, ya que ésta tenía dos camas, pero una de las ventanas quedó media abierta. Apagamos la luz, pero de pronto se oyó un sonido desde lo alto del techo. Pasos de pisadas, sonidos de rasguños y muchos jadeos. Luego sonó como si hubiera saltado sobre un tambo de agua que se encontraba afuera en el patio. Al principio, escuchamos lo que sonaban como ladridos. Pero a medida que se hacía más fuerte, los ladridos de los otros perros que se oían a lo lejos dejaron de hacerlo y parecía que ahora chillaban. Pero de repente, algo estaba corriendo por la casa ladrando y no era un perro. Claro que no lo era. Ese ladrido sonaba como un humano, una voz masculina, profunda, que ladraba como si supiera que nosotros sabíamos que no era un perro. Luego estaba jadeando de nuevo junto a la ventana y empezamos a enloquecer de miedo. Carlos decidió, en mi opinión, una estupidez. Abrir la cortina para mirar afuera. Y ahí estaba otra vez el perro, en sus patas traseras parado, mirando hacia nuestro cuarto. Pero esta vez apestaba mucho y sus ojos brillaban. Imagínate cómo te sentirías si enfrente de ti hay unos ojos mirándote fijamente mientras brillan en la oscuridad y piensa que no mira la casa, no mira a otro lado, te están mirando a ti porque tú eres su objetivo. Las patas de este animal estaban deformadas, parecían manos con uñas demasiado grandes y algo muy gruesas y afiladas. De nuevo, ambos gritamos y cerramos las cortinas. El tío entró corriendo a nuestro cuarto y lo primero que hizo fue agarrar unas tijeras y ponerlas en forma de cruz, cargar tres cartuchos en la escopeta que estaba debajo de la cama, bendecirla y rezar. Y así salió a disparar y gritar y mentarle de la madre para que supiera que esa cosa no era bienvenida ahí. Así esa bestia se fue, quién sabe hacia dónde, pero ya no estaba más ahí. El tío de Carlos nos dijo después que era un nahuatl y que una vez al año vuelve. Tenía dos años que no lo veía, pero esto fue porque estuvo con un hijo dos años en Estados Unidos. Yo le pregunté que si no le tenía miedo y por qué si lo tenía a corta distancia disparó al aire. Él se quedó callado un poco y dijo, la verdad solo viene a buscarme para asustarme. Pero ya son dos días seguidos. Creo, creo que está aquí por ustedes. Será mejor que mañana se vayan muy temprano. Esto no es seguro ya. Dejó el escopeta en la mesa y se fue a dormir. Le dije a Carlos, yo no estoy a gusto. Yo no creo que pueda dormir después de haber visto esa cosa. Todavía estoy temblando. Y esa quietud de tu tío, muy calmada, me inquieta aún más. ¿Sabes qué, Carlos? Voy a tomar esa escopeta y apenas así voy a poder dormir. Y si se aparece de nuevo, yo sí le voy a disparar. Carlos estuvo de acuerdo porque él también estaba muy asustado. Ya acostados, se escuchaban aullidos, pero muy raros, como de un perro, pero casi llorando. Esos aullidos empezaron a notarse que cada vez se oían más cerca. Para la una de la mañana, el aullido ya casi se sentía fuera de la casa. Yo empecé a temblar y tomé el escopeta acostado en la cama, tapado, pero apuntando hacia la ventana. Por un rato, los aullidos cesaron y escuché que se abrió la puerta del cuarto de mi tío y después la puerta que da al patio. Sabía que el tío estaba afuera, así que le dije a Carlos, despierta, y él dijo, como si hubiera dormido. Nada, esos aullidos me tienen aterrado, y oíste que tal vez mi tío salió. Él fue a ver qué está pasando, déjalo, él sabrá qué hacer, yo no me muevo de aquí. Yo le dije que estaba bien, pero yo voy a ver lo que está pasando. Así que me acerqué a la ventana y en el medio del patio estaba el tío parado en medio de la noche. Y al fondo, arriba, en un árbol, estaban esos dos ojos brillantes, como si estuvieran esperando para atacarlo. Salí rápido de la casa, pero sin hacer mucho ruido, y rodí la casa para evitar que esa cosa atacara al tío. El perro nunca me vio, porque su mirada estaba fija y clavada en él. De pronto, la bestia brincó, y yo sin pensar lo disparé, y al parecer acerté, ya que éste cayó como costal y herido. Al mismo instante, oí al tío gritar, pero qué haces muchacho pendejo. Yo estaba confundido, pero aún así, volví a disparar, esta vez dando de lleno en la bestia. El tío cayó de rodillas, y por un momento pensé que él también estaba herido. En eso salió Carlos, después de oír los disparos y los gritos. ¿Y qué fregados pasó? ¿Qué hiciste? Le disparaste a mi tío. Pero rápido vio a esa bestia tirada en el suelo, y de pronto supe que algo no estaba bien, ya que el tío empezó a llorar desconsoladamente. Y esa bestia, poco a poco se le caía el pelo, hasta quedar, casi, como un humano. El tío llorando, nos contó que esa era su esposa. Que cuando era joven para salvar a su hijo, hizo un pacto para salvarlo. Y que su hijo vivió, pero tan solo vivió dos años. Y al morir su hijo, la mamá se convirtió en Nahual, y cada año venía a su casa. Y cuando los vio a ustedes, pensó que tal vez, uno de los dos era su hijo. Al final, el tío me dio las gracias, porque él sufría cada vez que la veía, y no tenía el valor de terminar con eso. Él dijo que lo intentó muchas veces para regresarla a su forma humana durante muchos años, pero jamás lo logró. Y ahora, debido a mí, tal vez, ella, descansa en paz. Hasta aquí, llegó la historia de hoy. Pero antes de finalizar, vamos a mandar algunos saludos a los que escribieron en el último video. Muchos saludos a Un saludo que teníamos pendientes para Ahora sí, muchas gracias, y hasta la próxima.